¿Qué tal mi gente? Aquí le hablo Alejandro Mejía, el Samurái de los Toros. Bienvenido al Paddy TV. Bueno, un verdadero Samurái. Hasta tiene el cuchillo. En este caso es el bate. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. No, no, gracias a usted. Lo primero que vamos a preguntarte, cosas distintas. ¿Qué es lo que más te gusta de esta liga? Lo fuerte, lo competitiva que es. Y que por más ready que tú vengas, siempre te pone a dar lo mejor de ti. No importa cómo tú vengas. Wow. ¿Qué puedes opinar acerca de los lanzadores de esta liga? A nivel, a nivel. Todo el tiempo van mejorando. Cada día sorprenden más. Cada día tú te piensas que tú estás ready y tú puedes ver en los line-up. Tú puedes ver todos los días que hace cambios. ¿Entiendes? Por eso es que esta liga es tan competitiva. Te cambian los pitches cada un-in y cada dos-in. Entonces, por eso te digo, lo mejor que tiene esta liga son los lanzadores. Y el resto que tú tienes con poder batear. ¿Qué es lo más importante para ti representando a los Toros del Este? Bueno, te digo, una gran oportunidad que me han dado los Toros del Este. Este año quizá no he participado mucho en el torneo, pero me siento agradecido con la oportunidad que me han dado. Porque desde que me cogieron siempre han estado, tú sabes, dándome seguimiento y todo eso. Anteriormente no podía estar desde el principio con el equipo por la restricción que tenía con el equipo de Japón. Pero este año hemos estado aquí apoyando al equipo y aquí estamos, tú sabes, dando lo mejor de nosotros. Si no me equivoco, oímos que también jugaste en México, ¿no? Sí. ¿Qué tal esa liga? Bien, 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 muy bien. Ahora mismo se está poniendo, creo que el año pasado fue el año más competitivo. Porque muchos de los muchachos que estaban en AAA, que querían hacer un equipo en el Pintrein, no lo hicieron. Se fueron para allá, la liga estaba muy competitiva con los piches, muy buena, muy buen nivel tiene ahora mismo. ¿Qué mensaje para finalizar tú le envías a todas las personas que nos están viendo aquí en el Paddy TV? Pero tú solo, sin mí, con flow, como tú sabes, como un samurái. No, mi gente, que sigan apoyando el Paddy TV, tú sabes, dándole la oportunidad a uno de que quizá mucha gente que no conoce a uno porque ha jugado mucho tiempo por ahí, por Asia. Estamos aquí y siempre apoyando el Paddy TV, ya ustedes saben, un saludo al samurái.